Gozando, guarachando, yo también, vacilando, ah, buscando Aquí te traigo este ritmo bueno, muévela así, así, calienta como un bueno Oye, tú el salsa soja, ritmo que te quema, te gusta, se te nota, cuidao que esto se pega Y así para todos los rumberos, ritmo del Caribe, pa'l mundo entero Vamos a la rumba, la noche está de fiesta, vamos a la calle a formar la gozadera Con la mano arriba, con la mano arriba Oye, vamos pa' abajo, vamos pa' abajo Mueve la cintura, mueve la cintura De lado a lado, de lado a lado Este ritmo es bueno para gozar Acércate todos, vamos a bailar Este ritmo tiene un otro tumbao Vamos todo el mundo, vamos a rompear Con la mano arriba Con la mano arriba Vamos pa' abajo Vamos pa' abajo Mueve la cintura Mueve la cintura De lado a lado De lado a lado Este ritmo es bueno para gozar Acérquense todos, vamos a bailar Este ritmo tiene un otro tumbao Vamos todo el mundo, vamos a rompear Dame salsa soca Dame salsa soca Oye, baila salsa soca Baila salsa soca Dame salsa soca Dame salsa soca Prepárense mi gente Que vamos pa' la fiesta De lado De lado De lado Para otro lado Y vuelve Para otro lado Ella lo vuelve a pegado En compas de timbal Y por eso va tranquila y tropical Los hombres la miran pero sin cesar Te va a gustarle de primer material Si la agarro al locuro la pongo a gozar Si se queda en la pista la saco a bailar Yo vine a esta fiesta pero a guarachar Así es que todo mundo lo mueve y nadie se puede quedar Dame salsa soca Dame salsa soca Oye, baila salsa soca Baila salsa soca Vuelve y dame salsa soca Dame salsa soca Prepárense mi gente Que vamos pa' la fiesta De lado De lado De lado De lado Apretado Apretado Pegao Pegao Del otro lado Del otro lado Pegao 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 De lado De lado Pegao 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 Oye, se acabó Jeje, gozate Pegao 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 Pegao